¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Dios les bendiga a mis amados hermanos Es hermoso sentir la presencia del Señor Es hermoso estar todos juntos Es hermoso estar todos juntos En el mismo espíritu En la misma armonía En la misma armonía Y todo solamente lo hace Dios Y es el único He's the only No somos por nosotros mismos Por nosotros mismos Pero es Él ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle la honra y la gloria? ¿Cómo no darle la honra y la gloria? ¡Aleluya! Gracias, gracias ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Cristo, Jesús Amados hermanos No sé si ya todos Creo que si todos tienen el conocimiento, ¿verdad? El lema del MBA El tema del IBM Que es, dice, todas las cosas comunes Ese es el lema de este año El tema de este año El movimiento de la banda de asamblea O el ABM Y es hermoso este departamento O este auxiliar Es hermosísimo Trabajamos con las almas To work with the souls Y no es nada fácil Porque tenemos que doblar muchas rodillas We have to be on our knees Y siempre lo he dicho 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 El ayuno Y fast Amén El ayuno El ayuno A mí en lo personal Me cuesta Amén Amén Gloria a Dios Yo siempre les digo Yo siempre les digo ¿Verdad? El lobo es Comer con mi hija Y le digo Me gusta comer I like to eat Por eso estoy gordita That's why I am Pero cuando se trata De hacer el ayuno Tenemos que sacrificar Es la tarde Pero con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Porque sola no lo puedo hacer Amén Pero con la ayuda de todos ustedes Con la ayuda de todos ustedes Con la ayuda de todos ustedes Yo puedo sentir las oraciones Yo puedo sentir las oraciones Y yo siento Cuando el Señor me da esa fortaleza That you deal with it God gives you the praise Y ese ánimo Para seguir adelante That encouragement To continue forward That the honor of glory And there's every one of you Porque me llevan Es oferaciones For praying for Dios les siga bendiciendo Cada uno May God continue blessing Amén Amén Adiós Estaba yo analizando En el diccionario La Rose Cuando habla acerca Del movimiento Comunes Dice, de lo que no es privativo, de uno, de uno, sino compartido, pero compartido, por dos, por dos, o más, o más, al mismo tiempo, comunes, o sea, todos nosotros ahorita, estamos en común, estamos, nuestra mente, nuestra mirada, es lo mismo, es Cristo Jesús. ¿Ves? ¡Aleluya! Así les voy a invitar, hermanos, que vayamos, abramos nuestras Biblias, vamos a leer San Juan, y open your Bibles to John. Pero antes de leer esta Escritura, nada más quiero compartir a todos, a los que están aquí presentes, y a los que están aquí presentes. Que para el mes de febrero, si Dios nos permite, nos presta la vida, y seguimos adelante, y vamos a tener un seminario, ¿Vamos a tener un seminario? Con nuestra hermana Cox. Con Sister Cox. Y en mayo, esto va a ser en California. Y en mayo, lo vamos a tener, con ayuda de Dios, y en mayo, con el help de Dios, en Idaho. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora sí, hablamos nuestras Biblias, por favor, en San Juan, 15. ¡Aleluya! 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 Si nos ponemos de pie, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por favor, hermanos! ¡Aleluya! 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 Dice, yo soy la vid verdadera. I am the true vine. Y mi padre el labrador. Y mi padre el labrador. Y mi padre el labrador. Todo pan pano que en mí no lleva fruto. Every branch that in me, that in me, that beareth not fruit. Le quitará. He taketh away. Y todo aquel que lleva fruto. And every branch that beareth fruit. Le limpiará. He purteth it. ¡Aleluya! Para que lleves más fruto. ¡Aleluya! 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 Ya vosotros sois limpios, por la palabra que os he hablado. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Está en mí y yo en vosotros. Abide in you. El pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuvieres en la vid. Así, ni vosotros, si no estuvieres en mí. Abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself, except abide in the vine. No more can ye except do you abide in me. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. I am the vine and you are the branches. He that abides in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. But without me he can do nothing. El que en mí no estuviera, seré echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los coge, y los echa en el fuego y arde. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and man gather them and cast them into the fire, and they are burned. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedí todo lo que quisierais, y yo será hecho. If you abide in me, and my word abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Where in my Father glorify, ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Amén. La vid ofrece abundancia. Divide offers abundance. El pámpano. A branch. Traigo una presentación nada más sencilla. Simple presentation. Gloria a Dios. Tal vez para que nos podamos dar una idea. Maybe so we can have an idea. Me imagino que muchos han visto lo que es las viñas. I imagine everyone has seen vines. Yo estuve viviendo en un lugar muchos años, donde es pura viña. Where there's many vines. Amén. Ahí la gente se mantiene de eso. That's where they live often. Pero aquí Jesús nos dice en su palabra, ¿verdad? Que Él es la vid verdadera. But he used a true vines. Vamos a tomar un ejemplo como si esta fuera la vid. We're going to have an example of this for the true vine. La vid. La vid. Es el tronco. Es el tronco. Es el Jesús. Which is Jesus. El que nos da la vida. Jesús vive. Jesús vive. Pero el pámpano. Pero el pámpano. Viene siendo un renuevo. Es un renuevo. Es un renuevo. Es un renuevo. Pero el pámpano. Pero el pámpano. Tiene que ir pegado a la vid. Has to be connected to the vine. porque si este no está pegado no lleva vida entonces cuando el pamparo se empieza a dañar es hurt porque sabemos todos creo que hemos tenido ese conocimiento que en las plantas llegan plagas si una plaga llega a tocar lo que es un pamparo es que empieza a morir se empieza a debilitar porque ya no está unido al tronco ya no está unido a Jesús empieza a enfriarse empieza a desviarse entonces lo que hace el pamparo muere se cae se cae y dice en palabras que habla del labrador que es el padre dice que lo limpia el jornalero digamos el dueño de esa parcela o el encargado o el encargado empieza a limpiar empieza a limpiar para que empiece a florecer empiece la planta a crecer bonita pero cuando empiezan las florecitas se gozan se gozan el labrador porque dice ya va a haber fruto ya va a haber fruto ya va a haber fruto ese fruto somos usted y yo y las almas que traigamos esos son los frutos que es el fruto lo que nuestro Señor Jesús quiere por eso Él se compara por David Él es el vino Él es el vino Él es el vino Él es el vino el vino verdadero el vino verdadero el vino verdadero true wine no contaminado no contaminado ahora bien now Aleluya Gloria here have these two agreements usted se fijó cuando fell cuando ellas están unidas cuando they are united ¿Y si usted se fija, son de color? ¿Qué color son? ¿Qué color son? They're green. And these. ¿Qué hermosos se ven, verdad? A beautiful are they. A united. This is how Jesus works. United. En amor. En amor. En amor. En amor. En amor. Speak the same thing. Lo mismo que enseñamos. It's the same thing we teach. Here. It's the same. My father said in Romans and in China. All is the same. But we teach the church. The church of God. Here. In Mexico. And wherever they be. Establish. The same is taught. No. Not the old church. No. He was not the church. It's not the church. He wants to do what he adds. He's not the church. He wants to have her own ideas. la iglesia no tiene sus propias ideas para inspirarse a Jesús es la idea de Jesus es su palabra en Word y enseñar no ser niños no estar con la lechita no estar con la leche ya es tiempo de la madurez es tiempo de la madurez y de la madurez y de la madurez y de la madurez y de la madurez se cayó una uva si yo le sigo moviendo si yo le sigo moviendo se cayeron más many fell eso es cuando están débiles pero las fuertes aquí permanecieron y se cayeron así somos nosotros y así somos nosotros todo lo que se cae mira estas ninguna se ha caído ninguna se ha caído unidos 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 pero sin embargo estas son preciosas pero sin embargo estas son preciosas son más grandes que estas son más grandes que estas bigger than these si ustedes lo alcanzan a ver y lo can see pero sin embargo estas miren con qué facilidad se despegan como easily are they removed así es que el cristiano cuando no estamos bien cimentados en la palabra cuando ponemos oídos. When we start listening to the voice of the enemy. How easily are we moved? I don't want to trade. I put a burden to the brother or the sister. I'm speaking about the brother or the sister. This is not our God. This is not our God. Cristo nos enseña. Por eso Él dice Yo soy la vida verdadera. I am the true God. I am the true God. Christ is united and it was hurt to the vine to the vine of His Christ. For Christ is not just anything. Christ is the Lord of the life. He gave you life. He gave me life. Who saved you. Who saved me. He gave me life. I am the true God the holyologian. Who saved me. Who saved me. Who saved me. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, te alabamos. Te alabamos.